Este, hay momentos que digamos que la soledad, las imágenes donde tiene una vida, que de alguna manera me conviene. Este, digamos, las imágenes todas y cada una, imágenes no son preocupadas. Ninguna, no tiene ningún encuadre, no es tan potable. Es la imagen tal cual la tomé en ese momento. Porque digamos, para mí lo que es la fotografía es eso. Es esa toma directa y reproducible, esa instantánea donde es irreversible. Ese momento, digamos. Ese momento. Porque después vos, todo lo que le podés poner, lo conceptualizas. Y en esta conceptualización, yo creo que pierdo. Sí. Es que tiene que ver con, digamos, yo no estoy en esta forma, digamos, porque me tiene que trabajar con las imágenes y yo manipularlo. Pero lo que vos me decís que es lo mismo. Lo que yo siento, para mí, digamos, digamos, o sea, la imagen, digamos, la idea es como preservar, dentro de lo que yo siento, es preservar aquella, aquel espíritu de la fotografía de sus hijos. Entonces, esas tomas, cuando aquellas personas tenían una comunión con el debate, con el momento, podrían capturarlo y había todo un momento muy mágico en ese momento, en que la toma, el que sería el trabajo de revelado y de trabajo de laboratorio. Entonces, de alguna manera, lo que yo quiero hacer, y lo que dependo, digamos, desde un sentimiento, es conservar ese estrés. No es que esté en desacuerdo, digamos, de trabajo sobre una imagen, me parece que es un trabajo distinto. A mí me encanta sentarme en el lugar, digamos, y eso, en el lugar donde yo estoy diciendo que va por esas emociones y por esas sentimientos. Entonces, es una búsqueda que, por eso, digamos, es un momentito muy mágico, donde es como si me dijera, vení, acá te estoy esperando, ¿no? Hay una fuente, yo iba caminando con mi cámara en la mano, ¿no? Así como se partira en el momento. Y de pronto, pasa una persona con su traje típico y levanté en la cámara y dijo, solo toma, una sola toma, esa. En ese instante donde queda una comunión entre el paso de esa persona y la fuente, y la corona, y era un instante irrepetible, yo no le decía, vos separaste, de la cual te explicas, quizás no te ocurra. ¿No? Y voy a dedicar esa fotografía a... Sí, 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 yo creo que tengo una persona que haces. Sí, lo estamos en las profisiones permanente en la ciudad. Ahora en el periodo de Nueva York, que es una delicia. A mí me gusta eso. Por qué es el Servitone. Digamos que es obra vendida en Alemania, España, Pegado. Bueno, te felicito. Ahora una becotita más y...